Os voy a contar una anécdota que no tiene estrictamente que ver con lo que vamos a hablar, pero me apetecía. Esto es un poco como la radiografía, me apetecía contarosla. No sé si conocéis lo que es el motín del Esperia. Sí, hombre, eso fue cuando en el Barça... No, no era... Eso es. Cuando... Spoiler alert. Ah, pero si estaba también... ¿Cómo se llama? El antiguo entrenador del Barça, el anterior, estuvo en ese, ¿no? ¿Quién, Cruyff? No, 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 el que ha estado antes que Koeman. Valverde. ¿Valverde? Valverde, más o menos está. Sí, ah, bueno, bueno, ya, bueno, sí. Es un motín de texto del Barça, ¿no? Lobo, tú a política y economía europea, por favor. Os explico, no va a desencaminarse. No iba nada mal, señor Lobo. Más que yo, desde luego, sabe, porque no tengo ni idea de lo del Esperia. Adelante. Efectivamente, es un motín que ocurrió en la plantilla de Barcelona en el año 88 y todo esto venía motivado por el verano anterior. La directiva les había propuesto, bueno, básicamente les había dicho, bueno, tenéis que cambiar la forma de contractual. Entonces, a partir de ahora vamos a hacer dos contratos, uno en el que se os va a pagar la ficha y la otra mitad os la vamos a pagar con un contrato por derechos de imagen. De esa manera, vosotros vais a pagar menos impuestos, nosotros también, y salimos todos ganando. ¿Qué pasa? Que alguien en Hacienda muy vivo dijo, coño, ¿cómo puede ser que este año la plantilla del Madrid tenga mil millones en nómina de jugadores y la del Barcelona 500? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Aquí huele raro? Y les hicieron una investigación de Hacienda y encontraron que había esa trampilla y les dijeron, joder, vaya por Dios, esto es ilegal, señores. Este contrato de derechos de imagen dejáis de cobrarlo. Con lo cual pasaron a cobrar la mitad los futbolistas del Barcelona y ahí empiezan unas negociaciones con la directiva para solucionar ese problema. Y esas negociaciones las llevaban los capitanes, de los cuales el capitán principal era Alex Anco. A lo largo de la temporada se van haciendo diferentes reuniones para intentar solucionar el problema y el malestar entre la plantilla va creciendo, sobre todo respecto a la actitud de Núñez. Cuando ganan la final de Copa, frente a la Real Sociedad, por cierto, con gol de Alex Anco, se siente fuerte la plantilla y entonces convocan un día entre la semana, la semana que iban a jugar contra el Madrid el domingo, convocan a la prensa en el Hotel Esperia. Por eso se llama Motín de la Esperia. Y entonces anuncian, explican la situación y anuncian que solicitan, bueno, que piden a los socios la dimisión de Núñez. El domingo jugaban contra el Madrid. Bueno, esto lo leen en un comunicado de varios puntos que lo lee Alex Anco como portavoz del Motín. Y están toda la plantilla, incluido Luis Aragonés, que era el entrenador entonces, que decide unirse al Motín. Y los que no estaban eran un tal López López, que la habían operado y estaba en el hospital. Lineker, que estaba con su selección. Y Suster, que no se sabe por qué, decidió, aunque les había dicho que se unía, decidió no unirse al Motín. Todo el resto de la plantilla estaban en el Motín. Entonces, el domingo, en el partido contra el Madrid, se ven muchas pancartas de oposición a los jugadores. Hay quien cree que fue el propio Núñez el que movió hilos para que aparecieran esas pancartas y para que el público estuviera en contra de los jugadores, para que se cantaran cánticos en contra de los jugadores. El caso es que Núñez se movió muy rápido. Y a la semana siguiente anuncia el fichaje del nuevo entrenador, Johan Cruyff. De esta manera, desactivó por completo el Motín. Llega Cruyff. Luis Aragonés se va. Es la primera cabeza de turco, Luis Aragonés. Y Núñez le presenta a Cruyff una lista. Le dice, bueno, estos tíos se van a la calle. Ganó el pulso Núñez. Y salieron de la plantilla, pues, vamos a ver si el que recuerde, Carrasco, Julio Alberto, toda esta generación del Barcelona de la época. Pero Valverde estaba jugando en esa época, ¿no? No, Valverde llega en ese momento. Hubo en total 14 fichajes ese año en el Barcelona. La limpia fue terrible. Y muchos de ellos, uno fue Valverde, otro fue Julio Salinas. Un poco a ver si deducís. ¿Qué tenían en común estos? Valverde, Salinas, Vaquero, Chiqui, Beguiristáin, Goicoechea. Que eran todos de la Real Sociedad, ¿no? Bueno, eran todos vascos. Eran todos vascos, eso iba a decir yo. Porque se supone que la primera opción como entrenador era Clemente. Entonces, cuando Cruyff llega, acepta esa lista, pero Cruyff dice una cosa. Y esto es lo importante de toda esta historia. El primero de la lista era Alex Sanko, que era el capitán y era el que había liderado el motín. Cuando Cruyff llega, dice, vale, no tengo ningún problema. Acepto esta lista, pero Alex Sanko yo lo quiero conmigo. Este tío ha sido capaz de dar la cara por toda la plantilla. Y yo necesito gente así en mi equipo. Y Alex Sanko se quedó en el Barcelona. Y cuatro años después, cuando el Barcelona gana la Copa de Europa, el que levanta la Copa es Alex Sanko. Esta es la historia que quería contaros. Esta historia que ha contado el abuelo Xavier tiene todo que ver con los códigos del vestuario. Lo recuerdo brevemente. Los cinco que habíamos elegido. Respeto a la veteranía, cohesión del grupo, el vestuario es un templo, jugar para ganar es innegociable y la justicia en las decisiones. En este caso, Alex Sanko supo que la cohesión del grupo es sagrada. Para bien o para mal. Aquí tenemos un problema, íbamos todos a una y de aquí ganamos todos o perdemos todos. En este caso era un problema interno de vestuario, pero se llevaron los mismos códigos que si hubiera sido un problema deportivo, un problema de resultados. Cuando hablamos de la cohesión del grupo, aquí ganamos todos y perdemos todos, significa literalmente eso. Que nadie se atribuye en exclusiva los éxitos y nadie se desmarca de los fracasos. Y aquí os vendrá a todos a la cabeza la típica rueda de prensa, la típica entrevista a un jugador que ha metido tres goles y le pregunta al periodista, bueno, hoy ha sido un gran día, ha sido el protagonista. Y dice, no, yo solamente he sido uno más del equipo, hemos ganado gracias a todos, tal. Y todo el mundo en estas entrevistas, siempre habréis visto la entrevista con algún amigo, con algún familiar que dice, buah, estos ya están con el postureo, con el postureo de la falsa modestia. O sea, para nada. Si alguna vez habéis tenido la oportunidad de estar alguna vez metido en un grupo de élite, en algún equipo de fútbol profesional, semiprofesional, de alto nivel, os dais cuenta de que esa es la programación que tienes una vez que entras a un vestuario de esos niveles. O sea, es inaceptable que tú pongas un pie en un vestuario y no sepas entender que aquí ganamos todos y perdemos todos. Da igual que nos hayan metido 5-0 y que tú te hayas hinchado a correr, que hayas cortado 40 balones y aún así hayamos perdido. Tú no puedes entrar al vestuario y decir, oye, que yo he hecho un partidazo y hemos perdido por culpa de que vosotros no habéis hecho bien. Eso no se acepta. Oye, aquí hemos tenido un problema todos y tenemos que ver todos cómo salir de esta situación. O, en el caso contrario, hemos ganado y ya está. Pero yo no soy nadie, yo no soy nadie, yo no hubiera podido meter tres goles. De verdad, no los hubiera podido meter si no es porque me han dado una asistencia, porque el balón ha conseguido llegar hasta la zona de influencia, de ataque. Yo podía haber marcado tres goles y que nos marcaran cuatro. Si hemos ganado es porque la defensa ha hecho bien su trabajo. O sea, son conceptos que parece absurdo explicarlos, pero que son así, ¿no? Me recuerda al texto que se llama Todo lo que tenía que saber de la vida lo aprendí en la guardería. Es algo muy básico, pero que si no lo cumples en la vida real, en esos momentos, te expulsa directamente el vestuario. O sea, no eres bienvenido. Van a hacer lo posible para que no vuelvas a meter tres goles o te lo fabricas tú solo o no lo vas a marcar, ¿no? Y esto, encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre ser una persona que está en un grupo y tienes que dar lo mejor de ti mismo para que el grupo crezca y llevar a la vez esa humildad de yo no soy nadie sin el grupo. Me recuerdo una frase que leí en un libro de Fernando Sabater que decía que hay que llevar dos papeles, uno en cada bolsillo. En uno tiene que decir el mundo está hecho para mí y en el otro soy solo polvo y tierra. Tienes que conseguir ese equilibrio de ambición y humildad para saber que tienes que tener esas ganas de crecer para aportarle lo mejor al grupo, pero que a la vez no eres nadie, no eres nadie sin el grupo. Y lo voy a cerrar con una historia muy breve que yo creo que refleja muy bien esto que estamos contando, que fue precisamente el primer programa que hice de Muévete a tu bola. Subí con Gallello, tuve que presentar el programa, me bloqueé por los nervios, etcétera. Como era grabado, pues me dio la oportunidad de presentarlo varias veces. Y ya cuando por fin consigo hacer una toma buena, hola, buenas tardes, esto es Muévete a tu bola. Hoy vamos a tener a Daniel Ibañez, vamos a tener a Fidel Alonso, a Pedro Gallello, a Perico Santal. Aquí a los mandos técnicos tenemos a Raptor y Juan Ramos y Gabriel Pérez son los directores de La Sierra se mueve, tal. Termino y digo, bien, he hecho una toma buena. Y dicen, bien, lo has hecho bien. Me vienen Juan Ramos y Gaby Pérez, que eran los directores, y me dicen, lo has hecho muy bien, pero no nos nombres. Y hombre, soy los directores, tendré que nombrarles. No, no, no nos nombres. No tenemos ninguna necesidad de salir reflejados. Vosotros sois los protagonistas de Muévete a tu bola, vosotros sois los que tenéis que hacer el programa, y si el programa sale bien, nosotros, a nosotros nos irá bien. Nosotros nos sentimos ganadores, o sea, no necesitamos el éxito o la gloria de que nos nombres como directores del programa. Lo que tenéis que ser importante sois vosotros. Sin embargo, perdona que te interrumpa, en el mundo del fútbol, sobre todo actual, sí que hay caracteres que no son tan humildes. O sea, yo quiero pensar, por ejemplo, en Cristiano Ronaldo o en Mourinho. O alguno de la gran salcedad. Mira, estos son dos casos muy diferentes. Y ya, no me quiero alargar más, porque ahora viene... O sea, yo a Mourinho sí, perdón, sí. Le queda por contar una anécdota, ahora vamos a ver, pero el caso de Cristiano Ronaldo, pues, bueno, le ha podido traer muchos problemas a lo largo de su carrera. Pero luego él es muy inteligente. Cada vez que ha ganado un Balón de Oro, ha hecho una fiesta con todos los compañeros, les ha regalado a todos relojes, a los fisioterapeutas, a sus nutricionistas. O sea, siempre una cosa es el papel que él da de cara a la galería y luego él internamente sabe que tiene que mostrar otra humildad. Y luego el caso de Mourinho siempre lo he entendido como alguien que en el caso de una derrota o en el caso de una victoria tal cual, sale y sacude el avispero de la prensa para distraer la atención y poner todos los focos en él y que no recaigan en los jugadores. Es decir, si el Madrid ha perdido 3-0 y ha hecho un partido horroroso Sergio Ramos, él sale y dice una barbaridad y al día siguiente los titulares no están en que Sergio Ramos ha hecho un partido horroroso, sino que Mourinho ha dicho la burrada de la semana. Entonces, yo creo que son más bien estrategias porque luego a nivel interno he leído alguna biografía de Mourinho y él es súper cuidadoso y es mucho más humilde y lo voy a coger así muy con pizas de lo que pueda parecer. ¿Qué te has dicho? Gracias. ¿Laura? ¿Qué te has dicho que regala relojes a su ofente? No, la conocemos, no te preocupes. Cristiano Ronaldo cuando gana Balones de Oro. Perdona, vos lo sabías, no sé si le vas a dar tiempo a contar la anécdota que tenía. No, 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 vamos a dejarlo aquí porque con la anécdota que has contado creo que terminamos bien. La que iba a contar la podemos utilizar en otro de los puntos del vestuario, pero sí quería comentaros una cosa, que lo que has contado de Móvete a tu bola creo que sirvió tanto para sentar las bases de un espíritu de grupo que todavía 15 años después seguís vistiendo de uniforme Gallello y Señor Igea. Claro que sí. No, porque él no tiene chándal en las piernas. Es verdad, eso lo tenemos que hacer, todos con el mismo... Todos iguales. Yo tengo que decir que si hablamos de... Yo tengo que decir que si hablamos de talento y modestia y lo hablamos en la preproducción del programa está Sokoban, que los dos componentes de Sokoban te dicen no, no, si el mérito de todo lo tiene el otro, que uno llega a pensar pero qué pasa, que Sokoban se hace por acción divina o... No, no, pero es que el mérito de todo lo tiene Chocoflin porque Chocoflin está en una ONG que apadrina cantantes y los cantantes que no quiere nadie los coge él y dice... Bueno, venga. Y ese fue mi caso, a mí me cogió de una protectora. De una protectora de cantantes.